Llegamos del carnaval, quebrademos mi chorita, esta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar. Por el inglés aquí es colombiano. Llegamos del carnaval, quebrademos mi chorita, esta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar. Llegamos del carnaval, quebrademos mi chorita, esta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar. Llegamos del carnaval, quebrademos mi chorita, esta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar. Llegamos del carnaval, quebrademos mi chorita, esta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!